Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Se pone en marcha el programa de internet gratuito cumpliendo el compromiso número 4 en los parques El Tepe Tatal, en la colonia Balcones de San Rafael Chamapa y La Hormiga en Valle Dorado. Estas son las acciones que impulsarán la transición de Naucalpan hacia un gobierno digital. Con el objetivo de hacer un uso responsable de la Central de Emergencias de Naucalpan, se puso en marcha el programa Cultura 066 en la Escuela Primaria Las Américas, quienes recorrerán todas las escuelas del municipio para explicar los servicios con los que cuenta la Central de Emergencias 066. 4.000 personas atestiguaron el enlace matrimonial de 400 parejas a través del programa Una Boda Diferente, a cargo de la presidenta del DIF, Erika Peralta Lazo, quien busca fortalecer la base patrimonial de la sociedad, la familia. Durante la ceremonia de honores a la bandera en el Colegio Karolbau, el gobierno naucalpense demostró el compromiso de apoyar a la juventud al entregar reconocimientos a los alumnos ganadores del primer lugar de Archiven Awards 2012, plural más global, Blog Awards, con el video Un Día como Migrante, convocado por la UNESCO. También a los jóvenes Jimena García Ortega, Enrique Garduño Ramírez y Santiago Maupome del Prado, quienes ganaron el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Innovación Tecnológica y cuyo proyecto será implementado por el gobierno municipal. El alcalde además entregó uniformes al personal de Protección Civil y Bomberos. Para subsanar la falta de oportunidades, la Administración Municipal, por medio de desarrollo económico, realizó la cuarta entrega de microcréditos a 263 beneficiados, que en conjunto recibieron más de 3.3 millones de pesos. Con esta última entrega y las anteriores, en los meses de febrero, abril y junio, se han logrado un total de 1.352 cheques, con un monto de 20.040.400 pesos, para hacer de Naucalpan un municipio emprendedor que sea el número uno del Estado de México. El viernes 6 de septiembre, Naucalpan activó a más de 850 personas en el CEFE del Parque Naucali, donde se llevó la mejor fiesta del año, fiesta fitness. A petición del Ayuntamiento, retira a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México los sellos colocados en el predio La Victoria y autoriza la limpieza del lugar. Personal de servicios públicos ingresó con maquinaria para iniciar el retiro de cerca de 100 toneladas de basura, que permanecían sobre una geomembrana itepetate, en un espacio de 2.000 metros cuadrados, para evitar así daños al subsuelo. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.